Sea el producto o el servicio que tú brindas chicos, tienes que tener una estructura de una oferta. A esto se debe, estos son cachitos que les estoy compartiendo últimamente, cachitos para cómo potenciar sus ventas literal. Probablemente muchos de ustedes, como yo siempre digo, muchos de ustedes saben, muchos de ustedes no lo saben, pero en estos pequeños videos, slides, les quiero compartir ese tipo de informaciones. Así que chicos, como siempre les invito a que se queden hasta el final del video, pues te aseguro que va a ser una información... Nada, nada. Dicho eso, estructuras de una oferta. Chicos, en el mercado probablemente hay dos tipos de estructura. La oferta común y la oferta irresistible. Y el 90% de las personas cuando venden internet hacen una oferta común. Pero Melanio, ¿qué es una oferta común y qué es una oferta irresistible? Para venta se tiene que hacer una oferta irresistible. ¿Y qué es la diferencia como tal Melanio? Vamos a ver acá. Y la oferta común, esta es una oferta común. El foco, tú es producto. Tu producto dice, te vendo el mejor celular, el mejor, la mejor, con la mejor... Es el nuevo modelo, el último modelo, cosas sobre el estilo. Tiene una batería, tiene una cámara de 90 megapíxeles, no sé, es el último en el mercado, cosas sobre el estilo. Estoy hablando del producto. A mí, en ciertas ocasiones, y yo siempre le digo en las partes de las asesorías, a mí me importa un pepino que tenga la mejor cámara, que tenga el mejor procesador, que tenga el mejor a pantalla, cosas sobre el estilo. Y normal, el 90% y en las cartas de venta lo mismo veo. La parte de las personas hacen siempre énfasis al producto. Chicos, olvídense esa vaina. No digo con esta vaina no funciona, sí funciona. Luego, en este caso como tal, oferta común es foco del producto, el pago, el descuento, la garantía, los demás siguen siendo lo mismo. Y se puede hacer muchas cosas ahí, se puede jugar, y esa es la oferta tradicional que nosotros estamos acostumbrados. En esta era digital y en esta era moderna, se podría decir, nosotros y todos ustedes tienen que crear ofertas irresistibles. La oferta, chicos, no es el afoco, tiene que ser la solución. ¿Por qué deberías comprar este celular? ¿Por qué vas a sacar las mejores fotos en tus viajes? ¿Por qué vas a sacar, o sea, en 11? ¿Por qué vas a dañar menos tu visión cuando tiene una buena pantalla? Decir el beneficio y ver la satisfacción del cliente, eso es lo que se vende al producto. Sea el producto, por ejemplo, hay muchos que venden las famosas dietas o productos de nicho black, en este caso hablando. Cosas de seducción, cosas un poco más fuertes. Siempre hablen de lo que es el beneficio del producto. En este caso, ¿cuál es el beneficio del producto? ¿Cómo se beneficia a tu cliente ideal? ¿Qué va a perder si no compra tu producto? Vas a perder, por ejemplo, vas a perder el amor de tu vida. Vas a perder la felicidad. No estás vendiendo el producto. Estás vendiendo el beneficio como tal. Entonces, eso es una oferta irresistible a comparación del otro, los demás flujos siguen siendo lo mismo. La parte del pago, la parte de descuento, la parte de la garantía, la parte de los bonos, cosas sobre el estilo. Ese es muy bueno y ambos funcionan. Y ustedes pueden, si tú puedes analizar tu estructura, estructura de venta literal, cuál es el foco que los dos dan. Cuál es la oferta irresistible, cuál es la oferta en sí que tú estás ofreciendo con tu producto de servicio. Entonces, dicho eso chicos, analicen cuál es o cómo lo tienen ahorita y pues pueden mejorar esa parte. Siempre digan la... El foco no es su producto. El foco siempre tiene que ser la solución. Dicho eso chicos, este es un power trade que les quería compartir. Así que si tienen alguna duda o algo específico como esta y quieren que explique algo específico o una pregunta que tengan, déjenme en la parte de los comentarios. O si quieres, si hay traficar por acá y quiere trabajar conmigo literal, puede hablar al Instagram y podemos agendar una reunión. Y pues se pueden hacer cosas, hay proyectos interesantes que se vienen para este año. Así que chicos, eso último fue anuncios para roquearle literal. Así que nada, eso fue todo por este video. Hasta una próxima oportunidad. Gracias mucho. Chau chau.